Muy buenas tardes a todos, a nuestros ponentes, a todos los que están conectados por YouTube. Mi nombre es Laura Suárez, trabajo como coordinadora de gobierno de la OES y para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo estos espacios de grandes aprendizajes. Les agradezco en nombre de la OES por acompañarnos a los martes de webinar del mes de octubre y esperamos que salgan inspirados después de escuchar estas experiencias exitosas. Hoy tendremos tres historias de éxito de tres grandes instituciones de nuestro país. Estará con nosotros el Hospital Universitario de Santander, representado por el doctor Eduardo Morales. El doctor Eduardo Morales es el coordinador de Igualdad de Género e Integración Social. También estará la clínica Nueva Sagrado Corazón, representada por la doctora Sara Uribe, es psicóloga especialista en gerencia del desarrollo humano. Y para terminar tendremos la presentación del Hospital Alma Mater de Antioquia, representado por la jefe Erika Cruz, la coordinadora de enfermería de cuidados especiales y cuidados intensivos. Para moderar esta sesión nos acompañará Pilar López, que es nuestra asesora técnica de proyectos de la línea de atención humanizada centrada en la persona de la OES. Bueno, para dar inicio voy a dar la palabra al doctor Eduardo Morales con su experiencia Plan de Prevención de Toda Forma de Discriminación del Hospital Universitario de Santander. Bienvenido, doctor Eduardo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Laurita, ¿cómo estás? Buenas tardes para Sara y para Erika. Gracias a ustedes por esta invitación. Gracias a ustedes no nos vamos a cansar de agradecerles por visibilizar nuestro trabajo, por visibilizar nuestra experiencia y por permitirnos contarle al resto de organizaciones ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el Hospital Universitario de Santander? ¿Qué es eso del tema de la igualdad de género? ¿Qué es eso del tema de la integración social? ¿Y por qué es tan importante? Porque siempre hablamos de lo clínico y como profesionales de salud, en el caso de nosotros como médicos, para nosotros es la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad. ¿Qué pasa con las enfermedades? Sí, pero los pacientes tienen otros contextos y tienen muchísimas más cosas de las que tenemos que tener en cuenta y de las que debemos caer en cuenta para poder vender una atención humanizada, accesible y de calidad. Entonces, me voy a permitir presentar una pequeña presentación, valga la redundancia. Mi nombre es Eduardo Morales Blanco, soy el coordinador de Igualdad de Género e Integración Social de la Universidad de Santander en Bucaramanga. Somos una institución de mediana y alta complejidad que presta servicios para el nororiente, parte del sur de Bolívar, o bueno, sur de Bolívar, Arauca, y las zonas que requieran de la prestación de nuestros servicios. Nosotros, en el Hospital Universitario de Santander, desde el año 2018, empezamos trabajando con todo lo que tenía que ver con la atención a discapacidad. Fuimos la institución pionera en la red de servicios pública en implementar una estrategia de atención integral que garantizara de una manera completa la atención de pacientes con discapacidad, principalmente pacientes sordos. Poco a poco fuimos identificando entonces que los pacientes sordos no solamente tenían su limitación auditiva y de la comunicación, esa restricción en la participación y esa vulneración de los derechos dentro de la atención de los servicios de salud, sino que también tenían otro tipo de situaciones que interactuaban entre ellas y empezamos a hablar y a identificar el tema del enfoque interseccional y el enfoque diferencial. Entonces, ¿cómo veíamos entonces que llegaban pacientes sordos, migrantes, pacientes sordos LGBT, pacientes sordos que pertenecían a algún tipo de comunidad indígena, pacientes sordos habitantes de calle? Entonces, poco a poco fuimos identificando otras necesidades que debíamos abordar en la población desde el contexto de esa integración social. Entonces, ya no íbamos hablando de la discapacidad solamente, sino que empezábamos a hablar de estrategias de atención a población LGBTIQ+, o SID, a estrategias de atención para población indígena, población inmigrante, población, comunidades vulnerables, y cómo les garantizábamos a ellos entonces la atención integral. Pero cuando uno habla de atención integral, esto es como cuando uno habla de humanización. ¿Qué es la humanización? Dar un trato humanizado. Ah, ok. ¿Sí? Uno queda como con las mismas. Cuando uno habla de atención integral, la gente asume que la atención integral se centra solamente en la atención médica. ¿Sí? ¿Laurita se está escuchando bien? ¿El audio está bien? Está perfecto, doctor. Ok. Se ve perfecto, sí, señor. Ok. Muchas gracias. Entonces, la gente siempre cree que la atención integral es tener todas las especialidades médico-quirúrgicas y que si el paciente necesita ser interconsultado por una, por la otra, por todo. ¿Sí? Pero entonces con eso nos quedamos nosotros, con solo una dimensión del paciente. Pero hay un enfoque biopsicosocial, hay un enfoque humanístico, hay un enfoque más integral. ¿Sí? Que busca que el entorno se adapte, que nosotros nos adaptemos, la implementación de ajustes razonables. Y con ajustes razonables me refiero a infraestructura, capacitación del talento humano, ¿sí? O talento humano capacitado. ¿Sí? Porque una cosa lleva a la otra. Yo puedo tener una persona que esté capacitada para una función mientras voy capacitando el resto. ¿Sí? Garantizar el entorno, el acceso al entorno, a la información. ¿Sí? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para que una mamá sorda reciba información de la lactancia humana? ¿Cómo hago yo para que una persona, una mujer, como les decía, sorda, entonces, o una persona sorda en el servicio de urgencias tenga toda la información sobre su plan de egreso, sus medicamentos, sobre sus motivos, los motivos de consulta para reingreso o para los motivos de alarma para reconsulta, perdón, ¿sí? Y que se le garantice, entonces, esa información. Y no yo decirle a la familiar, ay, venga, yo hablo con usted y usted le comenta. Pero a quien realmente le interesa la información y a quien realmente le interesa conocer la información esa, al paciente o a la paciente. ¿Sí? Entonces, hay otro elemento que también debe ser el tema de la cobertura rural urbana y estamos trabajándolo también desde la teleconsulta. Entonces, cada vez tratamos de ser más integrales y esa integralidad también se va abarcando más y cada vez se va expandiendo más y nosotros tratamos de expandirnos para tratar de cubrirla también. ¿Sí? Entonces, aquí es donde pensamos. ¿Conocemos la población a la cual tenemos que ir dirigidos o a quienes nos debemos enfocar? ¿Cómo es esa población? Entonces, por un lado, tenemos a las personas con discapacidad. Ya la resolución 583 y todas las actividades, toda la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto al registro de localización y caracterización, posterior al registro de discapacidad, nos han hablado de las caracterizaciones que hay, personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual, psicosocial, la discapacidad múltiple, ¿sí? Y que algunas de ellas tienen subdivisiones, tienen subclases o, digamos, grupitos. Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva, que tenemos las personas con hipoacusia, las personas con sordera, profunda, sordera total. En la discapacidad visual tenemos la baja visión, la ceguera total, la alteración de la percepción del color, ¿sí? Y también tenemos la sordoseguera. Entonces, dentro de nuestro programa de discapacidad hemos podido identificar acciones, ¿sí? Para cumplir, por ejemplo, con el acceso a los servicios de salud ofertados por la institución para personas con discapacidad física, para personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. En cada una de esas esferas nosotros hemos podido identificar qué debemos hacer, ¿sí? Y cómo lo hemos estado haciendo y hacemos procesos de evaluación y de seguimiento para verificar que lo que hemos implementado, pues, esté sirviendo y sea lo adecuado. En cuanto al tema de las poblaciones vulnerables, nosotros identificamos entonces a través de varios mecanismos como encuestas de caracterización, las encuestas y los formatos que se manejan desde talento humano para verificar cliente interno. Entonces, identificamos que tenemos gran afluencia de población LGBTIQ+, población indígena y población migrante, ¿sí? Y también teníamos que hacer o implementar o idear una forma en la cual se les garantizara el acceso. Y uno dice, pero a poblaciones LGBT, ¿qué se le puede hacer? ¿O qué tienen de diferente? ¿O por qué piden cosas diferentes? No, no, no. ¿Sí? Es que en cuanto al tema de poblaciones LGBTIQ+, hay una cantidad de temas impresionantes que uno no alcanza a dimensionar y no creería que son tan importantes. Estrategias de prevención y promoción en salud pública, planificación familiar, ¿sí? ¿Cómo, por ejemplo, una persona trans accede al tema de lactancia humana? ¿Cómo, por ejemplo, una persona con experiencia de vida trans accede al tema de planificación? ¿Cómo se le brinda orientación? ¿Sí? El tema de estrategias de prevención combinada frente a VIH, que desde este grupo lo sacamos, pero abarca a todos. No vamos a decir que el VIH es un tema exclusivo de personas LGBTIQ, ¿sí? Pero de ahí lo abordamos por el tema de la vulnerabilidad que se presenta con las poblaciones y empezamos a trabajarlo. Para población indígena identificamos también mecanismos de comunicación, cómo garantizar la comunicación a una población indígena. Tenemos varios elementos dentro de la institución que nos permiten hacerlo, ¿sí? Y el tema de población migrante, la articulación con organizaciones de base comunitaria, entes de vigilancia y control, que nos permiten redireccionarlos, ¿sí? Dentro de la red de servicios del municipio y del área metropolitana de Bucaramanga, para que ellos sepan a dónde tienen que ir para recibir la atención que necesitan que sea pertinente. También hacemos acciones enfocadas a los temas de mujer y equidad de género, importantísimo. La libertad de culto y acciones enfocadas a la garantía de los derechos de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Se me moló la pena, pero a los palenqueros los tengo muy presentes. Entonces, nuestro programa de discapacidad, entonces, como les decía hace un momento, hace un ratico, fue desarrollado con el propósito de permitir el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas con algún tipo de limitación de eficiencia, ¿sí? Así como a sus familias y cuidadores, y minimizar el impacto de las barreras resultantes del proceso de atención y eliminarlas, ¿sí? Ya, o sea, sin barreras. Y a mí me decían, doctor, es que usted no puede decir, usted no puede usar la palabra garantizarme, que hacía hace unos años, porque es que garantizar es una palabra muy grande. O sea, usted se está comprometiendo a mucho. Pero entonces yo les decía, en la atención de salud, yo me tengo que comprometer a todo o no me puedo comprometer a nada, porque es que yo no puedo atender un paciente a medias. Entonces, yo no puedo decirle a un paciente, esto, ya se le acabó la consulta, lo termino de atender mañana, o le doy media pastilla para una cosa. O sea, no, a mí eso no me cabe en la cabeza, ¿sí? De que yo vaya a atender a mi paciente a medias. Y que es que como aquí no tenemos intérprete de lengua de señas, aquí no podemos atender al paciente y de alguna forma busco y lo saco. No, aquí sí tenemos, ¿cómo? Que pasa en otras instituciones donde no respetan los derechos sexuales y reproductivos que están enmarcados en la resolución 1904. Lo siento, en la ESO Hospital Universitario de Santander sí se garantiza, ¿sí? Y se garantiza. Verificamos historia clínica, verificamos órdenes, verificamos antecedentes dentro de la historia clínica, verificamos las valoraciones que trae una persona que va a entrar a parto, una persona gestante, verificamos si las órdenes de esterilización están o no están deseadas, confirmadas, firmadas voluntariadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos y sí garantizamos. Actualmente nos posicionamos entonces como la primera institución de la República del Departamento de Santander en tener este tipo de estrategias, este tipo de acciones para las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Y como les digo, de ahí poco a poco hemos ido creciendo. Tenemos una política, unos indicadores, unos objetivos que nos van a ir midiendo el impacto de eficacia, ¿sí? De esas acciones que hemos estado implementando. Cómo lo hacemos, qué debemos ir haciendo y siempre estamos en un proceso de mejora continua. Digamos que hemos contado con la suerte de tener un respaldo muy grande desde la alta gerencia. Compromiso del gerente es fundamental y es algo con lo que estamos infinitamente agradecidos. Entonces, la jefe de oficina, asesora de calidad, que es mi jefe, también constantemente está como, bueno, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Cuénteme qué hay por hacer. ¿Sí? Entonces, esos indicadores y esos objetivos constantemente están revisando. Tenemos tres estrategias dentro del programa de discapacidad con los que iniciamos básicamente. Hospital accesible, ponerlos en señas, y ABCD, atención al minuto, discapacidad. Hospital accesible se centra en todo lo que tiene que ver con infraestructura y acceso a la información. Rampa, señalización, señalización en lengua de señas, señalización con braille, la demarcación de espacios para silla de ruedas, salas de espera, parqueaderos, baterías sanitarias, ¿sí? Para disminuir y eliminar impacto de barreras arquitectónicas, físicas y de acceso a la información. Atención a ABCD, atención al minuto con discapacidad. Esta es una, yo creo que esta es mi favorita, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que el impacto de esta es muy grande y es un impacto demasiado satisfactorio. Aquí nosotros hacemos acompañamiento a las personas con capacidad de gestar que tengan algún tipo de discapacidad. Sea hombre, sea mujer, mientras se esté gestando, lactando, nosotros hacemos el acompañamiento desde el principio, desde la consulta que hoy fue y tiene 10 semanas. Listo. Capto su teléfono, sus datos y le voy dando información, le digo que cualquier urgencia puede volver aquí al hospital, que tenemos el servicio de intérprete, que estamos haciendo todo. Y tengo pacienticos que incluso ya, o mujeres, que les he atendido el parto, mujeres con discapacidad, que ya voy por su segundo parto, ¿sí? Y ya llevan los niños a consulta y yo soy quien atiende esas consultas, de esas mamás con discapacidad, con el pediatra, con el ginecólogo, con el resto del equipo. Pero aquí nosotros garantizamos esa autonomía en salud sexual y reproductiva, esa autonomía en capacidad jurídica, esa autonomía en deberes y derechos. Brindamos educación en deberes y derechos a estas personas. Cuidados del recién nacido, cuidados del cuerperio, ¿sí? Toda la atención del parto, planificación, incluso acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos un programa, un procedimiento para, digamos, enmarcar y como tener un lineamiento y un documento base para eso. Esto, el primer parto lo tuvimos el 6 de abril del 2018. Creo que esa foto no quedó acá. Y a mí me dijeron, ay, sí, pues un parto de una mujer sorda. No, pues sí, había gente todavía que como que era muy rara hacia el tema. Yo le dije, no sé, es que aquí han habido partos de mujeres sordas desde que esto se fundó hace 50, 60 años este edificio. ¿Sí? Pero esta es la primera vez que en la ESI Hospital Universitario de Santander y que en el extinto Ramón González Valencia se pudo realizar el parto de una mujer sorda y se le garantizó toda la atención, una atención segura. Se elaboró una historia clínica segura. Compañeros de seguridad del paciente que me pueden estar escuchando. ¿Sí? Alergias, antecedentes, menarca, historia clínica, ginecológica, gineco-obstétrica. ¿Sí? Y toda esa información se pudo tener. Se le brindó información. La paciente tomó la analgesia obstétrica de forma consentida y consensuada. ¿Sí? Dio su consentimiento, dio su aprobación para la analgesia obstétrica. Se le preguntó por la esterilización quirúrgica o por el método de planificación. Ella aceptó el que quiso y con el que se sintió cómoda después de haberle explicado. Entonces, por eso fue tan importante esto. ¿Sí? De ahí para arriba hemos tenido más de 70, 80 partos de mujeres con discapacidad. Luego nació Diversos. Diversos es una estrategia que busca el acceso a personas con identidades y orientaciones diversas dentro de los servicios de salud. ¿Sí? Lo hacemos. Hacemos muchísimas actividades y muchísimas intervenciones en salud pública, pública comunitaria, promoción y mantenimiento de la salud, articulación con organizaciones de base comunitaria. Y aquí también le estamos dando fuerte al tema del VIH. Somos pioneros también en la implementación y desarrollo del protocolo de profilaxis post-exposición, que es muy diferente a la ruta de violencia sexual. Y yo siempre hago énfasis en eso, porque la gente no la conoce. Y hemos asesorado incluso a los 80 y pico de municipios, 87 municipios que hay acá en Santander, desde la Secretaría de Salud y el Comité Departamental de Salud Sexual y Reproductiva. Entonces, hemos ido como posicionando, mostrando nuestras experiencias, porque, pues, digamos que no es justo, pero no en el mal sentido, que el Hospital Universitario de Santander sea la única IPS que atienda casos de profilaxis post-exposición o de atención a riesgo biológico no ocupacional, ¿sí? La gente debe tener cerca a su lugar o en todo lugar un sitio seguro, una IPS segura donde pueda acudir para recibir información sobre esto. Y lo mismo la educación sobre profilaxis pre-exposición. También le estamos dando fuerte al tema de la pre-exposición. Educando, si bien nosotros no formulamos la PREP ni la dispensamos, sí orientamos y redireccionamos a los pacientes para eso. Estos son los enfoques con los que nosotros trabajamos y con los cuales nos basamos para hacer la implementación de nuestra subestrategia. Y esto es lo que hemos estado haciendo. Actividades de socialización puesto a puesto, actividades educativas con material. Socializamos material a través de los grupos de WhatsApp, a través de redes sociales. En las mismas actividades puesto a puesto, con apoyo del equipo de docencia-servicio, las universidades que están en la institución. Damos conferencias, articulamos con otras organizaciones y constantemente estamos en capacitación también. Como les decía, como les mostraba, materiales que vamos rotando, actividades que estamos articulando con el SENA, la gobernación. Estas actividades son muy bonitas porque nosotros decidimos coger la mochila e irnos para la calle. Nosotros nos fuimos para la calle y fuimos a trabajar con la gente. Nosotros nos salimos a buscar la comunidad directamente, teniendo conciencia de que Santander es un municipio clave con el tema del fenómeno migratorio, pues nosotros estábamos haciendo ese trabajo y dijimos, nos va más efectivo afuera. Y diciéndole a la gente a dónde tiene que estar. Entonces, por ejemplo, acá nos fuimos para las universidades y le decíamos, hablamos con los estudiantes sobre prevención de violencia, sobre las rutas de atención, sobre la profilaxis pre-exposición. En esta actividad, que dice 17 de noviembre, con una camisa verde, aquí encontramos una mujer sorda que se dedica al trabajo sexual y pudimos orientarla durante todo el stand y en toda la actividad para que recibiera la información que se estaba ofertando ese día y asimismo orientarla sobre los servicios que presta el hospital cuando lo requiere y decirle que allá puede ir porque allá se va a encontrar un intérprete de lengua de señas. Articulación, por ejemplo, con municipios. Esta actividad la hicimos con el municipio de Pidecuesta y tuvimos más de 200 personas con capacidad de gestar, madres indígenas, migrantes con discapacidad y las capacitamos sobre cuidados de la gestación, cuidados del recién nacido. Entonces, fue muy bonito. La actividad de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente en los colegios. En las calles, trabajando directamente con los muchachos, dándoles la información que necesitan para la prevención de enfermedades y el inicio de la vida sexual segura y responsable. Las jornadas de pruebas rápidas de VIH. Uy, esto es un hit en la institución. Empezamos haciéndolo una vez al mes en la última semana del mes. Ahora lo estamos haciendo tres veces a la semana. ¿Sí? Hemos realizado más de 1,500 pruebas. Ahorita aparece el dato por ahí. ¿Sí? También hemos tenido acceso de personas sordas a la realización de las pruebas. Entonces, imagínense el alcance y el impacto. Los municipios, digamos que nos buscan mucho para colaborar en estas actividades educativas, conmemoraciones de fechas, de impacto social, para hablarle a la comunidad sobre, que les decía, prevención de VIH, profilaxis por exposición. Y el trabajo comunitario. Hemos llegado aproximadamente a 500. Este dato ya puede haber aumentado, la verdad. Mujeres trans, trabajadoras o trabajadores sexuales, personas migrantes, una mujer con discapacidad dedicada al trabajo sexual. Hemos realizado asistencia a más de redireccionamiento desde esta área a más de 5 casos de IVE de mujeres migrantes sin ningún tipo de seguridad social y se les ha brindado asistencia con ecografía obstétrica por consulta y consulta externa y de seguimiento ginecológico a pacientes migrantes sin seguridad social. Estos son los resultados. Gracias a esto, nosotros obtuvimos la certificación del sello de la no discriminación y nos posicionamos como la primera y única institución del departamento de Santander y la segunda a nivel Colombia de salud en haberlo obtenido. más de 300 interconsultas de personas con discapacidad aproximadamente hasta el punto en que habíamos hecho esta presentación. Habían 20 partos. Este datico está bastante desactualizado. La verdad, el número es mucho más. Tenemos el servicio de intérprete de lengua de señas 24-7. Disponibilidad permanente para la prestación de este servicio. Y esto es lo que yo recomiendo siempre. Y aquí voy a lanzar una pedrada para las organizaciones porque es que yo veo que hay muchas organizaciones que capacitan, hacen capacitaciones. Y hoy capacitan este grupo que hay acá, estos 30 muchachos que conseguimos de todos los servicios. Pero en 15 días cuando se necesita, cuando llegó una persona sorda, resulta que de los 30 que yo capacité, ya se fueron 10, unos están en otros servicios, otros estaban no sé cómo y ya resulta que nadie está. ¿Sí? Esto hay que darle un responsable, doliente, alguien que tenga, que esté liderando este tipo de acciones, que sea el responsable, directo y permanente de eso. ¿Sí? Entonces aquí están el resto de nuestras actividades y el tema de la donación de sangre accesible es algo también a lo que le estamos dando muy fuerte. La desestigmatización de la donación de sangre en personas con discapacidad y personas LGBTIQ. Tenemos un eslogan que dice que cada gota cuenta. Entonces con eso nos hemos ido hacia la comunidad también. las evidencias, trabajo con las mujeres, las gestantes y las puérperas brindando educación en lactancia materna a mujeres sordas, congresos, eventos, capacitaciones y ustedes dirán pero este man se chicanero. Pero es que resulta que uno tiene que cacarear los huevos que pone para que la gente también se anime a hacerlo. Porque hay gente que dice como que bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay por hacer? ¿Sí? Y hay demasiadas cosas. Y lo otro es que creen que esto requiere un ingreso, o sea, digamos, una inyección de capital gigante. Y no, la verdad no. Esto es más de voluntad, es más de creatividad, es más de saber, es más de buscar contactos, es más de hacer articulación, trabajo articulado en red. ¿Sí? El sello de la no discriminación como les decía. Laurita, ¿cómo voy de tiempo? Doctor, ya se le acabó. Y si puede acabar ya, pues mucho mejor. Ya me falta con muchas diapositivas. Gracias. Este año, este año, nosotros nos presentamos, tuvimos la oportunidad, la maravillosa oportunidad de participar en el 33AO, o en el 33 Foro Internacional de la OES, ¿sí? con el equipo, la ingeniera Mayerly, la jefe de la oficina de desarrollo y planeación, y mi jefe, Peléidi Rondón, la jefe de la oficina asesora de calidad. Presentamos un póster en la modalidad de atención centrada en la persona, que se titulaba Prágen de prevención y eliminación de toda forma de discriminación. Teníamos una línea del tiempo, más o menos lo mismo que les he estado mostrando, el objetivo, el logro del sello, el objetivo general, cuáles han sido los resultados, todo lo que hemos estado haciendo, y ese día, y esos días durante el evento, presentábamos obviamente una socialización a todas las personas que estaban interesadas en conocer la información y la experiencia, las conclusiones, este fue el póster, ¿sí? Entonces, con un total de 90 trabajos inscritos y 87 presentados, nosotros obtuvimos un reconocimiento como el mejor trabajo presentado durante el evento, ¿sí? Fue un honor para nosotros haber recibido este reconocimiento, porque estábamos con organismos internacionales, ¿sí? Y que la ESO Hospital Universitario de Santander haya sido reconocida por un trabajo y que haya sido el mejor trabajo en un evento tan importante como el de la OES, para nosotros fue una satisfacción inmensa, o sea, realmente todavía, el gerente todavía sigue hablando de eso, nosotros allá seguimos hablando y seguimos contándole a la gente lo que hicimos este año y lo que ganamos este año. Entonces, eso era lo que les quería comentar, la verdad se me quedaron muchas cosas por fuera, yo creo que hubiera necesitado toda una tarde para poder hablar de todo lo que estamos haciendo y extenderles la invitación a que también crean en el componente social. Por eso me gustó tanto cuando durante el foro hubo ese evento, ese espacio especial para médicos en donde pudimos hablar de la experiencia de la humanización como médicos, porque es que hablar de humanización en una institución de salud solamente es para el personal de enfermería, ¿sí? Humanización, ¿qué es lo que maneja? Las enfermeras, las enfermeras, las enfermeras, los enfermeros, y el médico, los médicos siempre estamos corriendo aquí, allá, no tengo tiempo, no sé qué, pero fue muy bonito encontrar que hay gente que opina y apuesta a lo mismo, entonces muchas gracias a la OES, muchas gracias a la AORITA y gracias a todas las personas que se conectaron y que están con nosotros participando de este evento. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable por su participación. En este momento no tenemos preguntas en el chat, entonces vamos a continuar con la siguiente presentación, no sin antes darle las gracias al doctor por darnos a conocer estas estrategias que han sido planteadas en la institución para garantizar la prevención y la eliminación de toda forma de discriminación. Sabemos que estos esfuerzos requieren un compromiso continuo por parte de los gobiernos, de la sociedad civil, del sector privado y pues como tal de la ciudadanía en general, pues solo a través de estos esfuerzos conjuntos y coordinados va a ser posible construir una sociedad más justa, más equitativa e inclusiva para todas las personas. Entonces, muchas gracias por habernos compartido esta gran experiencia. No, ustedes, voy a dejar de compartir la pantalla entonces. Gracias doctor, sí, me uno a todas las palabras de mi compañera Pilar y de verdad muchas gracias y felicitación. Dale uno inspirado al escucharlos. Bueno, a continuación vamos a seguirnos inspirando con la experiencia Conciliando de Corazón que nos va a presentar la doctora Sara Uribe de la nueva clínica Sagrado Corazón. Doctora Sara, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Sara Uribe, yo soy la líder de conciliación y bienestar de la nueva clínica Sagrado Corazón y el día de hoy les voy a presentar nuestra experiencia Conciliando de Corazón es un modelo de bienestar laboral para una atención con calidad. Conciliando de Corazón es un modelo de bienestar que está enfocado en las necesidades de nuestros colaboradores, esto con el fin de aumentar la motivación, también producir una actitud positiva en ellos y mejorar el ambiente laboral, entendiendo la importancia tan grande que es que se sientan bien los colaboradores para que presten una mejor atención porque si el colaborador se siente bien eso se va a ver proyectado en la atención que presta. Los objetivos de nuestro modelo fueron crear estrategias y son crear estrategias para que nuestros colaboradores puedan encontrar un equilibrio entre los diferentes ámbitos de sus vidas y que puedan disfrutar del tiempo en el trabajo pero también puedan disfrutar del tiempo con su familia y también sus espacios personales. Esto también mientras se promueve su desarrollo personal y profesional buscando a su vez mitigar la rotación, disminuir la tasa de accidentalidad, fortalecer las habilidades de nuestros líderes, brindar también a nuestros colaboradores herramientas para poder enfrentar las situaciones que se le presentan en la vida diaria tanto en su trabajo como a nivel personal y familiar y por último pues buscamos impactar con todo esto de manera positiva la percepción de los pacientes ofreciendo una atención diferencial, competente y humanizada. nosotros para esto identificamos la necesidad de escuchar a nuestros colaboradores, generar un diagnóstico para saber cómo se estaban sintiendo, qué expectativas tenían, cuáles eran sus necesidades y conocer también cuáles eran esos cambios que se habían presentado en sus intereses, para esto hicimos unas encuestas virtuales en donde evaluamos nuestro plan de bienestar que teníamos en ese momento, ahí buscábamos conocer las posibilidades de acceso, también los intereses, cuáles beneficios les interesaban a nuestros colaboradores, cuáles les interesaban pero de pronto a los que pronto no podían acceder y también la idea era que ellos nos compartieran sus sugerencias que querían ver que pronto se les dificultaba en el momento de acceder a las medidas. Después de esto hicimos unos grupos focales, en estos grupos hicimos siete grupos focales de los cuales participaron 48 colaboradores de diferentes servicios entre asistenciales y administrativos y lo que buscamos con esto fue profundizar en esas respuestas valiosas que se habían obtenido previamente y poder también enlazar como el tema de la satisfacción laboral y el tema de la satisfacción de los colaboradores con la satisfacción de los pacientes. Por último, hicimos encuestas individuales a los miembros del comité directivo con el fin de conocer sus expectativas, conocer también sus necesidades y entender la importancia de actuar en consonancia con nuestro direccionamiento estratégico. Esto nos permitió haber hecho este diagnóstico nos permitió identificar algunas oportunidades de mejora de nuestro plan de bienestar y de esta forma transformarlo y adoptar y adaptarlo a los nuevos requerimientos de nuestros colaboradores y adaptarnos también a las nuevas poblaciones. Para esto transformamos nuestros beneficios en 49 medidas de conciliación y bienestar. Estas las flexibilizamos para aumentar las posibilidades de acceso para aumentar su cobertura porque nos dimos cuenta que si bien muchas de estas les interesaban a nuestros colaboradores era muy difícil poder acceder a estas. También nos dimos cuenta que ya tenemos diferentes tipos de familias. Disculpeme doctora Sara se quedó la presentación únicamente en la primera diapositiva en el en el título no está pasando no está pasando dame un minuto tranquila ahí ya se está muriendo parece sí señora ya estamos en la diapositiva 6 sí de pronto si lo podemos poner en modo presentación para que pueda avanzar en modo presentación ya ahí están viendo sí acá acá se ve no en modo presentación pero sí estamos viendo las diapositivas estamos en la diapositiva 6 ¿verdad? sí perfecto sí continúe doctora bueno al evolucionar a las medidas de conciliación y bienestar también identificamos que era necesario tener en cuenta los diferentes tipos de familia que estamos teniendo a través del diagnóstico pudimos identificar que pues muchas de nuestros colaboradores ya no tenían hijos sino que tenían mascotas o que vivían con diferentes miembros de la familia entonces también creamos nuevas medidas que incluyeran pues tanto a las mascotas como a los diferentes miembros de sus familias con base también en los resultados creamos el programa de formación de conversaciones con propósito y de y brindarles y lo más importante que se concientizaran que son ellos los principales promotores del bienestar del personal que tienen a cargo en estos espacios hemos abarcado temas como la empatía el liderazgo consciente la retroalimentación asertiva y efectiva y la prevención del suicidio en el entorno laboral adicionalmente de cara a los colaboradores establecimos un programa de habilidades blandas al que nombramos espacios de reconocimiento en donde buscamos generar esa capacidad de autoconocimiento y autoliderazgo en nuestros colaboradores con el fin de pues de fortalecer los entornos y que ellos pudieran promover esos entornos sanos para las personas que los rodean en estos espacios pudimos abarcar temas como resolución de conflictos la gestión emocional planificación de actividades entornos saludables salud mental y el tema y el tema de la autoconocimiento adicionalmente nosotros contamos con nuestra promesa de valor a la que llamamos eres el corazón de nuestra casa acá nosotros le contamos a los colaboradores desde el momento del proceso de selección les contamos a las personas con lo que nos comprometemos como institución con ellos con los beneficios que contamos cuál es nuestra misión nuestra visión y también cuáles son esas reglas del juego para que desde desde el inicio ya ellos sepan y se vaya desarrollando también ese interés en el proceso adicionalmente hacemos un uso estratégico de nuestra inducción corporativa a través del aula virtual esto con el fin de que todos los colaboradores conozcan nuestro direccionamiento estratégico se conectan se conecten con él desde el momento del inicio y también sepan cuáles son las reglas del juego y cuáles son las ventajas de pertenecer a la institución esto lo reforzamos constantemente con los días culturales en donde realizamos actividades con los colaboradores promoviendo la cultura y todo lo relacionado con el direccionamiento estratégico adicionalmente compartimos piezas informativas a través de los diferentes canales de comunicación de la clínica y hay un espacio habilitado en la intranet dedicado exclusivamente al modelo no 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 ¿Qué es la implementación del modelo? 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias doctora. Bueno, para finalizar, vamos a escuchar a la jefe Erika Cruz del Hospital Alma Mater de Antioquia con su experiencia equipo de inserción vascular liderado por enfermería. Adelante jefe Erika. Es un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias. Me confirman si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecemos a la OES por hacernos esta invitación como institución a mostrar nuestra experiencia que para nosotros es muy exitosa y tiene que ver con la inserción de accesos vasculares, un grupo creado y liderado por enfermería. Mi nombre es Erika Cruz Suárez. Yo soy enfermera profesional y soy líder de accesos vasculares y terapia intravenosa en nuestra institución. Para contarles rápidamente quiénes somos, somos una institución prestadora de servicios de alta complejidad fundada por la Universidad de Antioquia y la fundación de esta misma universidad. Actualmente nosotros tenemos 80 servicios habilitados en la sede principal y 72 en la sede ambulatoria. Nosotros contamos con los tres niveles de atención, el ámbito hospitalario, el ámbito ambulatorio y el ámbito domiciliario. Nuestro grupo de accesos vasculares en este momento tiene su mayor fuerza o se concentra en su mayoría de sus pacientes en el ámbito hospitalario, en los servicios de oncología, en los servicios de cirugía patogiliar, pediatría y por supuesto las unidades de cuidados intensivos y especiales que es de donde surge este equipo de accesos vasculares. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín. Para contarles entonces cómo inicia todo, Colombia ha trabajado pues todos sabemos de forma incansable para luchar contra las infecciones asociadas a la atención. El 2021, por razones conocidas por todos, fue el año donde más se reportaron brotes y estos brotes a su vez generaban que el 73.9% eran infecciones causadas por el del tracto sanguíneo y a su vez esas infecciones del tracto sanguíneo eran ocasionadas por el uso de dispositivos vasculares. Dentro de la literatura nosotros encontramos que uno de los factores de riesgos considerados o contemplados para el aumento de las infecciones están las comorbilidades propias que tengan nuestros pacientes, la estancia en UCI a mayor estancia hospitalaria, el riesgo de una infección aumenta, factores relacionados con el catéter que es en lo que el equipo de terapia intravenosa de accesos vasculares hace mayor énfasis, las condiciones de inserción de este tipo de dispositivos y el mantenimiento. Todo esto contribuye a la presencia de una infecciones asociadas a la atención. En nuestra institución teníamos una necesidad muy grande y es que por nuestro nivel de complejidad la mayoría de nuestros pacientes requieren de una terapia intravenosa prolongada, pero para ese momento, hablando de los años 2020-2021, contábamos o teníamos una interdependencia del servicio de hemodinamia, es decir, este procedimiento de inserción de catéter venoso central, PIC, era realizado solo por el servicio de hemodinamia. Nosotros internamente en las unidades de cuidados intensivos contábamos con un potencial muy importante y era que nuestros enfermeros estaban capacitados o tenían experiencia en la inserción del catéter PIC. Nos planteamos en ese momento, estoy hablando del año 2021-agosto, un reto muy importante y era lograr un desarrollo de una competencia de práctica avanzada de enfermería en la inserción ecodirigida del catéter intravascular, iniciando por el catéter PIC. Con esto buscábamos cualificar nuestros enfermeros profesionales y asimismo ofertar los servicios por enfermería profesional. Hablando un poco más de nuestro eje problemico, entonces contarles que para 2020, en promedio un paciente se demoraba 40 horas en recibir o en insertársele un dispositivo vascular, desde que era solicitado por el médico hasta que se insertaba. Lo segundo importante para contarles y de dónde nace nuestro grupo de terapia intravenosa y accesos vasculares, es que este dispositivo era insertado bajo una técnica ciegas, sin ninguna condición de seguridad, bajo referentes anatómicos. Este procedimiento, como se los comenté inicialmente, era realizado solo por personal de radiología y algunos eran realizados también por los urgentólogos. Al ser un procedimiento realizado por el personal de radiología, esto nos obligaba a que la agenda de radiología intervencionista no tuviera oportunidad para realizar esos procedimientos de mayor complejidad. ¿Qué buscábamos también o cuál era nuestra dificultad en ese momento? Nuestros enfermeros profesionales no tenían una visualización en el momento de elegir qué catéter vascular requiere de nuestros pacientes y cuál es el mejor tipo de terapia intravenosa que podía requerir o necesitar estos pacientes. Buscamos también reducir la incidencia de infecciones del torrente sanguíneo y a su vez impactar en todo el tema de flevitis, que para el año 2021 nuestra tasa estaba en 1.14. El PIC, entonces, que es el acceso vascular por el que nosotros iniciamos nuestro grupo de accesos vasculares, es un catéter venoso central de inserción periférica que puede ser insertado en pacientes adultos y también en pacientes pediátricos. Digamos que actualmente, según la literatura, la vena de elección es la vena basílica por su calibre y por su circulación y viene siendo cada vez de mayor uso, de mayor indicación por parte del personal médico debido a que tiene una indicación de uso prolongado, es decir, pacientes que requieran una terapia intravenosa prolongada, pacientes que se beneficien de quimioterapia, pacientes que necesitan recibir medicamentos vesicantes e irritantes y es un método, es un dispositivo de elección por su complejidad menor comparado con un catéter venoso central, yugular o subclavio. Adicional a eso, también genera alta tasa de satisfacción en el paciente versus un catéter venoso central y tiene menos complicaciones, sin decir que no las tenga, sí las tiene, pero tiene menos complicaciones relacionadas con neumotoras y hemotoras. La Sociedad Americana de Terapia Intravenosa nos recomienda el uso de la ecografía en tiempo real. ¿Por qué la ecografía? Porque la visualización directa nos permite conocer el trayecto intraluminal del vaso, nos permite conocer la profundidad que tiene el acceso que vamos a canalizar, nos permite conocer el calibre y obtener una relación vaso-catéter que de acuerdo a eso escogemos cuál es el tipo de friend que necesita nuestro paciente y no el que tengamos disponible. Optimizamos la canulación, es decir, no hacemos múltiples funciones, sino que somos más efectivos en la canulación, y al ser más efectivos en la canulación, reducimos el riesgo de complicaciones mecánicas y por supuesto las trombosis, que son las principales complicaciones asociadas a la inserción de un catéter PIC. Enfermería definitivamente está llamada a trascender de los referentes anatómicos como habitualmente lo hacíamos, no solo en nuestra institución, sino a nivel nacional, y es importante que todos tengamos una adherencia a los estándares de canalización eco-guiada. Los equipos de accesos vasculares no son nuevos, son equipos que nacieron o surgieron en los años 80 en Estados Unidos, digamos que fue uno de los países de liderazgo en la terapia intravenosa y accesos vasculares. Son equipos liderados generalmente por enfermeras y cuando son liderados por enfermerías, tienen directamente relación con la reducción de tasas de complicaciones y satisfacción del paciente. Es importante también tener en cuenta y reconocer que a nivel nacional hay muy poca evidencia científica disciplinar al respecto y apenas estamos iniciando en todo el tema de accesos vasculares seguros con ecografía por enfermería. ¿Cuál es entonces nuestra experiencia institucional? Acá les muestro a algunos de nuestros muchachos que hacen parte del grupo. Nuestra modalidad es inserción por fliografía o inserción ecodirigida. El grupo nace en el 2021, nace con seis enfermeros profesionales de las unidades de cuidados intensivos. Para 2022 logramos formalizar el equipo de inserción liderado por enfermería. Para esa fecha logramos tener un CUTS con el que se inició la facturación y de acuerdo a nuestra experiencia empezamos a ver la necesidad de incluir otros dispositivos vasculares. Para 2023 nuestros enfermeros recibieron certificación en la inserción de PIC ecodirigido y la desmodificación o la utilización de la técnica Seldinger. En 2024 como estamos en el momento tenemos ocho enfermeros del área de cuidado crítico que se dedican a la inserción de catéter PIC a la cabecera del paciente y en un cuarto de procedimientos. Tenemos dos modalidades, depende de los requerimientos propios del paciente o de los requerimientos de la parte médica. ¿Cuáles son entonces nuestros puntos de impacto? Cualificar la práctica clínica y fortalecer el desarrollo disciplinar que fue uno de los motivos por el cual surgió este grupo de accesos vasculares. Pretendíamos no solo estar en las unidades de cuidados intensivos sino extendernos a hospitalización. Digamos que este dispositivo tiene una onda y tiene mayor beneficio en aquellos pacientes oncológicos, hematológicos y de hecho es de los pacientes donde más se encuentran evidencias en la literatura. Entonces inicialmente solo hacíamos inserción en las unidades de cuidados intensivos pero ya con la creación de los accesos vasculares nos extendimos a las unidades de cuidados intensivos inclusive al servicio de urgencias. ¿Qué logramos también? Tener mayor contacto con el paciente. Nuestro equipo de accesos vascular tiene tres momentos en la atención. El primer momento es cuando hace una valoración de la historia clínica de la pertenencia del dispositivo. El segundo momento es cuando recibe al paciente, realiza un barrido ecográfico de sus dos extremidades. Y el tercer momento es cuando hace educación del dispositivo que ha sido insertado y un seguimiento posterior que ya les voy a contar en qué consiste. Hacemos un seguimiento a la inserción, al mantenimiento y al cuidado del dispositivo. El mantenimiento y al cuidado del dispositivo es un procedimiento que compartimos con los enfermeros profesionales de nuestra institución. No es exclusivo del grupo de accesos vasculares. Actualmente podemos decir pues con mucha satisfacción que contamos con varios tipos de dispositivos, no solo un catéter PIC, sino que debido a la experiencia tuvimos que incorporar a nuestra institución otros catéteres como el catéter de línea media, del cual tenemos varios tipos de FRIENDS que se adaptan a la necesidad propia del paciente. Teniendo en cuenta, como les comentaba, la relación vaso-catéter. Ocho enfermeros entonces dedicados a la inserción de catéter PIC he copiado por enfermería. Ya no realizamos en nuestra institución inserción de catéter bajo referentes anatómicos. Hacemos una lección idónea del dispositivo según las necesidades del paciente, de la terapia intravenosa, de las características vasculares propias que tenga el paciente y de la terapia endovenosa prescrita. Actualmente venimos haciendo una estratificación del riesgo de complicaciones, específicamente desenfocadas a la trombosis venosa profunda. Hacemos este procedimiento en el servicio de hospitalización en urgencias, en unidad de cuidados intensivos y especiales, pero nuestra prioridad es atender a los pacientes del servicio de hospitalización. Estamos disponibles de lunes a sábado, de 7 a 5, así es como estamos utilizados con el grupo de accesos vasculares, y en promedio insertamos diariamente 8 catéter PIC y 5 catéter línea media. Nuestro protocolo ha surgido, o ha tenido varios cambios durante su recorrido, desde la creación del protocolo en el 2015, y digamos que esas versiones se han visto modificadas de acuerdo a la experiencia institucional con el uso de este dispositivo y con las recomendaciones dadas por la INS. Nuestro protocolo entonces nace en el 2015, para ese momento pues el método de limpieza de la piel o el dispositivo era clorexina jabonosa, lo hacíamos bajo referentes anatómicos y el catéter se fijaba a la piel con sutura. Entre el 2018 y 2020 se modificó dos veces este protocolo, primero buscando la seguridad en la ubicación del dispositivo, entonces se cambió la medición del catéter venoso central, se realizaba una infiltración local con lidocaina como anestésico y se empezó a hablar sobre el tema de la salinización, el uso de la salinización de las vías. Ya para el 2021 con la cuarta modificación empezamos ya a establecer el uso del ecógrafo con guía de inserción, como les comentaba, ninguno de nuestros pacientes se les realiza inserción bajo referentes anatómicos, empezamos a hacer uso de estoquineta y gel conductor, estoquineta estéril como medida también de prevención de infecciones del torrente circulatorio, empezamos a hacer uso de la clorexina jabonosa, cambiamos algunas técnicas en la curación y los cuidados en la inserción, utilizamos dispositivos libres de sutura y el procedimiento tuvo un alcance al servicio de internación de urgencias y hasta atención domiciliaria. En el 2022, la versión número 5, creamos nuestro código CUTS con el que se logró iniciar la facturación y la última versión la tenemos en el 2023, la versión número 6, empezamos a hablar del uso del electrocardiograma intracavitario que nos permite la ubicación del catéter en tiempo real, la mayoría de nuestros pacientes no se les realiza ya radiografía, sino que inmediatamente salen de la sala de procedimientos, el dispositivo se puede utilizar. Empezamos a hablar de la evaluación de las características vasculares en ambas extremidades, por eso es importante el tema del rastreo, delimitamos el área de la punción segura según el método de SIM, continuamos utilizando la clorexina alcohólica, diariamente evaluamos la pertenencia del dispositivo, esta es una actividad que no solo realizamos el grupo de accesos vasculares, sino que también se realiza dentro de cada servicio, empezamos a hacer uso de un apósito adhesivo transparente como medida para la prevención de infecciones, a utilizar un conector de desplazamiento neutro, un set de extensión cerrada como sistema cerrado y empezamos a promover la utilización o la realización de la técnica séptica de mínimo contacto. A su vez entonces, debido a la necesidad de ofrecerle a nuestros pacientes un catéter o un dispositivo diferente al catéter PIC, surgió nuestro catéter, ingresó a nuestra institución el catéter de línea media, ingresó en el 2023, en el 2023 se creó nuestro primer protocolo, para ese momento se establecieron claramente las indicaciones, pacientes de difícil acceso venoso, medicamentos con osmolaridad menor a 900 y pacientes que requirieran antibióticos mayor a 7 días. Nuestra versión número 2 la realizamos actualmente, hace poquito y simplemente se incluyó un nuevo French con el fin de impactar en todo el tema de trombosis venosa profunda. Tenemos una ruta de atención, los pacientes que tenemos o que son conocidos de difícil acceso venoso o los pacientes que ya han tenido previamente un acceso venoso que ha estado disfuncional, son los únicos pacientes que remitimos al servicio de radiología, el resto de nuestros pacientes se remiten o se hace la solicitud por medio del sistema a nuestros enfermeros de accesos vasculares, analizamos la necesidad del paciente, si el paciente se beneficia de un catéter PIC o un catéter de línea media, de acuerdo a las indicaciones programamos el procedimiento, el médico hace la orden del CUTS, esa orden le emigra al enfermero de accesos vasculares al sistema, el enfermero hace una revisión en la historia clínica, luego de que revisa la pertenencia del dispositivo y qué tipo de dispositivo va a insertar, programa el procedimiento con fecha y hora, luego realiza una vez el paciente llega a nuestra sala de procedimientos o llegamos a la habitación del paciente, se hace una valoración ecográfica del paciente y en ese momento escogemos qué French vamos a insertar en ese paciente, de acuerdo al calibre del vaso, hacemos la inserción del dispositivo, educamos sobre los cuidados y mantenimiento y hacemos el seguimiento post inserción. Este es el panel que tienen nuestros enfermeros de accesos vasculares, una vez el médico hace la solicitud, esa solicitud le emigra al enfermero profesional quien programa a través de este mismo sistema o este mismo panel la hora y la fecha en la que va a ser realizado el procedimiento. Una vez realizado el procedimiento, se sube a la historia clínica los datos del procedimiento, las observaciones de enfermería y se da ejecución. Tenemos tres acciones importantes como grupo de accesos vasculares, la primera acción de seguimiento es la inserción del dispositivo donde hacemos la evaluación de la pertinencia, hacemos firmar un consentimiento informado, revisamos o hacemos la inserción ecodirigida del catéter e informamos a nuestro paciente sobre el tipo de dispositivo. Hacemos un seguimiento diario del tipo de, o la forma o el tipo de curación que se está realizando y hacemos un seguimiento a la presencia o no de complicaciones mayores. Durante siete días post inserción, valoramos el estado de la extremidad, el sitio de inserción y los signos de infección sistémica. Luego de siete días, el catéter sigue siendo vigilado por el personal de hospitalización o de las unidades de cuidados intensivos y nos llaman una vez encuentran como alguna novedad o tienen algún nuevo requerimiento. Esto es para mostrarles un poquito acerca de nuestros resultados. Nacimos en el 2021 en agosto, en este año logramos insertar 306 catéteres, para el 2022 insertamos 1,152 catéter PIC, en el año 2023 insertamos 991 y para 2024 a la fecha tenemos 577. Podemos observar una disminución importante del 2022 al 2023 y tiene que ver porque para 2023 en enero se insertó el catéter de línea media. Esta gráfica nos muestra nuestra curva de experiencia, ¿cierto?, y la destreza que han adquirido los enfermeros de acceso vascular. Para 2021 solo el 81.3% de nuestros pacientes se les insertaba el dispositivo en la primera punción. A la fecha, 2024, el 97.2% de los catéteres que insertamos se hacen en la primera punción. Entonces es una curva ascendente de destreza y de habilidad de nuestro personal de enfermería. Aquí nos muestra el sitio de inserción de catéter PIC. Esta imagen se correlaciona con la literatura. La recomendación es que el sitio o la vena de elección sea la vena basílica derecha. Para 2021 insertábamos el 74.2% en la vena basílica derecha seguida de su contraparte, la basílica izquierda, y luego la brachial. Actualmente nos encontramos que el 55.4% se inserta en la vena basílica derecha, el 22.5% en la basílica izquierda, y en la vena brachial son el 12.3%. Dentro de las indicaciones de nuestro catéter PIC también están muy relacionadas con la literatura y dan respuesta a la literatura. Tenemos que para 2021 el 44.4% de los catéteres que insertaban se hacían por difícil acceso venoso. Y teniendo en cuenta lo descrito, sí es una de las indicaciones, pero no es la indicación principal para la inserción de un catéter PIC. Debido a esta experiencia, desde donde surge la necesidad de incluir otros dispositivos vasculares, como el catéter de línea media, buscando que nos diera respuesta a esos pacientes que requerían un acceso vascular por difícil acceso venoso. Entonces tenemos que ya para 2024, solo el 10.6% de los catéteres que insertamos son por difícil acceso venoso. El resto de la población da respuesta al catéter de línea media. Aquí también nos habla de que una de las indicaciones del catéter PIC es pacientes que requieran quimioterapia o antibiótico terapia y el 31.3% de los catéteres que insertamos en la actualidad es para la administración de este tipo de medicamentos y el 38.6% para la administración de nutrición parenteral, siempre que tenga una molaridad mayor a 900. Esta gráfica, digamos que es la respuesta de donde también nace nuestro problema. Recuerden que les contaba que inicialmente nos demorábamos en promedio 40 horas en insertar este dispositivo. A la fecha nos demoramos 17.2 horas en dar respuesta. Es decir, luego de que el médico nos hace la solicitud, nos demoramos 17 horas en promedio en insertar el dispositivo. En el 2022 iniciamos con 19.4 horas, para 2023, 13 horas dábamos respuesta y 2024, 17.2. Este incremento en las horas también está relacionado por la alta demanda al servicio de accesos vasculares. Mostrarles cómo vamos en catéter de línea media también. Para 2023 logramos insertar 816 y a la fecha, a corte de septiembre, hemos insertado 1.067 catéter de línea media. Como respuesta también a la literatura, hemos insertado por difícil acceso venoso 1.044, 7 por antibiótico terapia, 5 que requieren cambio del catéter porque este dispositivo debe cambiarse a los 30 días, 1 por nutrición parenteral, siempre que tengas nolaridad menor a 900, y 1 porque el paciente requiere tratamiento en casa. Es decir, nuestro alcance está hasta el ámbito ambulatorio. Eventos que seguimos activamente en el grupo de accesos vasculares, dentro de las posibles complicaciones o las principales complicaciones al insertar un catéter PIG y un catéter de línea media, tenemos la trombosis, las fallas mecánicas y claxis. ¿Cómo estamos nosotros con nuestros resultados? En cuanto a trombosis venosa profunda, entre 2020 y 2022 registramos 5.9 casos, es decir, casos que fueron confirmados por imagen ecográfica de trombosis venosa profunda. Entre el 2023 y 2024 tenemos 0.15% de los casos, eso se representa en solo dos casos y fueron trombosis que se generaron por catéter de línea media. En cuanto a falla mecánica, tenemos 0.3 por mil días catéter insertados en todo el periodo y esto corresponde a un desplazamiento de un catéter PIG. En cuanto a claxis, es importante recordar que no, o contarles que no tenemos eventos de infecciones asociadas a la inserción del dispositivo, por eso nosotros le hacemos un seguimiento hasta siete días posterior a nuestros dispositivos vasculares. Y para dar respuesta a nuestra necesidad de impactar en el tema de flevitis, para 2021 les contaba que nuestra tasa estaba en 1.14 y entre 2023 y 2024, digamos que han sido los años de mayor impacto, tenemos una tasa de 0.75 de flevitis química. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué resultados satisfactorios hemos tenido como grupo? Hemos logrado un rol activo en la terapia endovenosa. Hemos ido como institución centro de referencia para varias instituciones a nivel local, es decir, varias instituciones se han referenciado con nosotros en la inserción de este dispositivo. Hemos logrado divulgar esta experiencia exitosa a nivel local y nacional. participamos también con modalidad póster en la OES y generamos actualmente un proyecto, generación de nuevo conocimiento, un proyecto que en este momento es sometido a la revista con el nombre de incorporación de la técnica ecográfica en la inserción del catéter venoso central de inserción periférica por enfermería, Medellín, agosto, 2021, mayo, 2022. ¿Y qué más esperamos nosotros del programa o qué nos esperan los próximos meses? Buscamos articular nuestra base de datos que actualmente manejamos con nuestro sistema institucional GITS, buscamos gestión de indicadores de calidad en el sistema institucional, es decir, generar indicadores propios como el grupo de accesos vasculares. Actualmente les contaba que estamos manejando una escala de predicción del riesgo de trombosis, estamos validando y aplicando la escala Michigan, estamos proyectándonos a hacer la inserción en pacientes de población pediátrica y queremos generar futuras investigaciones, no solo con catéter PIC, sino todo lo que tiene que ver con catéter de línea media de lo que actualmente no existe mucha literatura a nivel nacional. Esta es nuestra experiencia exitosa, aquí les dejo algunas referencias y muchísimas gracias. Muchas gracias, jefe Erika, por brindarnos conocimiento sobre esta estrategia de implementación de equipos de acceso vascular liderados por enfermería, la cual promueve la mejora de la calidad en la atención en salud y también optimiza estos procesos relacionados con la inserción y manejo de dispositivos intravenosos. Dicho esto, estamos seguros que al contar con un perfil de enfermería de práctica avanzada que se encuentra entrenado en la utilización de estas tecnologías con una alta adherencia muy seguramente a todos los estándares de inserción y mantenimiento de catéteres, pues se podrá llegar a tener un alto impacto que sea positivo en la efectividad de la terapia endovenosa y de esta forma podemos reducir las tasas de complicaciones y también especialmente en las cortes de alto riesgo. Entonces, muchas gracias por su participación, gracias también al doctor Eduardo, a la doctora Sara, por brindarnos este espacio en donde pudimos conocer un poco más de las experiencias exitosas que han desarrollado en sus instituciones. Es un placer para la OES y para todos nosotros haber contado con su participación y el para todos. Un segundito, Pilar, qué pena contigo, pero tenemos una pregunta que creo que a ti no te llegó de Alejandra Cadavid Londoño para la jefe Erika. Ok, Laura, gracias. Jefe, aquí nos pregunta Alejandra Cadavid, que sí han realizado análisis de contratación, costos de facturación y costos de la no calidad. Es decir, entre como las cosas del impacto de la inserción de los catéteres por parte de enfermería, a diferencia de lo que se tenía antes. Bueno, contarles que para, en el momento que decidimos crear el código CUNS, para crear ese código, digamos que detrás de ese código hubo un trabajo arduo desde la coordinación staff de enfermería, desde la gerencia comercial de nuestra institución para crear nuestro propio paquete institucional. Es decir, hacer una revisión de lo que nosotros íbamos a consumir, no solo insumos, sino el tiempo que iba a invertir el profesional de enfermería realizando este tipo de procedimientos. Y de acuerdo a eso fue que se logró generar el código CUNS y de acuerdo a eso pactar con las entidades responsables de pago. Actualmente, dentro de nuestras metas está, yo les contaba que tenemos futuras investigaciones en marcha y está en medir los costos de la no calidad en la inserción del catéter PIC. Por experiencia revisada, les dije a nivel internacional, porque nacional, lastimosamente no tenemos nada, el grupo de accesos vasculares es definitivamente costo efectivo. No solo hace énfasis en que tenemos una función eco-guiada y que es segura, sino en todo lo que hay detrás y en todo lo que recibe el paciente cuando la inserción se hace por un enfermero profesional. Entonces, eso actualmente no lo tenemos medido, es decir, que es uno de nuestros proyectos de investigación. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta segunda sesión de martes de webinars OES. Los invitamos a que sigan participando en nuestras próximas sesiones en donde continuaremos compartiendo estas experiencias inspiradoras y prácticas que marcan la diferencia en la atención en salud. Nos vemos entonces el próximo martes a las 4 de la tarde. Hasta pronto y que estén muy bien. Gracias a todos.